Una jornada cargada de emociones, una jornada esperada, con sensaciones felices por este nuevo desafío que se abre, con sensaciones también encontradas, lo dije en mi juramento. Realmente soy un agradecido a la conducción de Escrino Nueva Venegas que me ha acompañado y que me llevó a que yo esté en este lugar. Y realmente he decidido a seguir trabajando juntos. Hemos ensamblado un equipo con algunos de los chicos, trabajamos desde el 2015, con otros desde el 2017. Y realmente los objetivos nuestros son seguir trabajando por la educación, que sea inclusiva y realmente velar por todas las condiciones de los chicos en las escuelas. Tabárez, usted es una persona joven, ¿cuántos años tiene? Jóvenes 27 años, cumplidos hace pocos días. Bueno, debe ser uno de los consejeros escolares más jóvenes de la historia necochense. Seguramente, pero bueno, trataremos de que este desafío lo llevemos en marcha, tenemos un gran equipo y realmente cada uno con su impronta le va a dar un buen laburo al consejo escolar. Al margen de su participación en el partido FE como dirigente, usted es docente. Exactamente, he egresado hace muy poquito, hace un año, profesor en Historia, egresado aquí en Necochea, en el Instituto 163. Y realmente desempeñó una ayudantía de cátedra en el profesorado, en cuarto año en Historia Argentina. Así que trataremos de seguir los dos caminos. Bien. Por supuesto que hablar del sistema público educativo aquí en el distrito de Necochea da para mucho más, profesor, pero ¿algún tema que le interese de sobremanera para comenzar a trabajar? No, realmente la cuestión de infraestructura es muy esmedular. La gestión anterior ha hecho muchísimo, pero también sabemos que falta mucho por hacer. Así que trataremos de seguir gestionando ante las autoridades y reclamando los pedidos que nos hacen los directivos para poder lograr las obras que realmente al distrito le hacen falta. Esa es nuestra principal labor, creo.